Las altas temperaturas que azotan la capital y diferentes municipios aledaños no solo han generado un descenso en el nivel del agua almacenada en los embalses, sino también una alerta entre las autoridades y los ciudadanos, quienes además de ceñirse a las medidas restrictivas esperan la llegada de las precipitaciones. De acuerdo con el informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el estado actual del fenómeno del niño se mantiene activo, pero se encuentra en vía de debilitamiento a partir de una transición a fase neutra del 85%. Según el reporte del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pese a que ya se completaron cinco días por debajo del consumo promedio normal de la ciudad, la meta está lejos. El balance general desde el jueves 11 de abril, cuando empezó la medida, al lunes 15 de abril, muestra un leve incremento del consumo en los últimos cinco días.